Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inauguró este lunes el simposio por la calidad educativa y presupuestal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y reiteró el respaldo de su gobierno a la máxima casa de estudios para su fortalecimiento y el mejoramiento de la enseñanza de la educación media superior y superior. Ante legisladores, autoridades universitarias y académicos, el mandatario estatal aceptó que se tiene una deuda histórica con la UAPJO, la cual se tiene que saldar con el apoyo de todas las instituciones. Con apego y respeto a su autonomía, a su relación política interna, a su vida académica y a sus sindicatos, el gobierno del Estado, así como la sociedad en su conjunto, confirmamos que en nuestra máxima casa de estudios buscamos que se construire su presencia académica en el ámbito educativo superior. Gavino Cue puntualizó que como resultado de la actuación respetuosa de su gobierno, que evita influir en la vida universitaria, durante la administración se han registrado menos hechos de violencia en dicha institución.